Música Yo aprendí a nadar los cuatro estilos en la piscina de Cerro Sombrero, una piscina que ojalá que el municipio se haga cargo en conjunto con la empresa nacional del petróleo para volver a rescatarlo. Es patrimonio, tiene toda una historia. Estoy involucrada hace más de 25 años con la natación. Aprendí a nadar desde muy pequeña, sí, y después cuando estaba en la universidad en el penúltimo año aprendí todo lo que es técnica y enseñanza de natación. Música Mi pareja, mi marido, es entrenador de natación. Nos conocimos en Cerro Sombrero, allí trabajamos. Después nos vinimos al Club de Campo Leñadura, buscando servicio a la empresa Metanex. Después concesionamos una piscina de un jardín infantil, con la cual empezamos y formamos nuestro club, que tiene 20 años, que practica acá en esta piscina. Luego de eso, justo el año que creamos nuestro club, es el año de nacimiento de nuestra hija. Nuestra hija hoy día es Martina, está estudiando para ser entrenadora deportiva. Poder dirigir la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, en primer lugar, es un gran orgullo para mí, una satisfacción personal, profesional, y además que enaltece a la mujer, a la dirigente, que realmente se pueden hacer cosas. No estando en Santiago, sí, es importante. Te pierdes muchos eventos, muchas situaciones, muchas conversaciones con empresas, con todo el Estado de Chile, pero no es imposible. Mi nombre es Claudia Molkenbux-Zapunat, egresada de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Magallanes. ¡Gracias!